Muy buenas, bienvenidos un mes más a nuestro canal de YouTube. Soy Raquel y hoy os traigo un contenido que he preparado mano a mano con mi compañero Roberto, que seguro que es de vuestro interés. En él aunamos las dos grandes partes de nuestra especialidad, la biología y la geología, en un yacimiento que os traemos, que es el yacimiento de Río Tinto, y os vamos a contar sus características y por qué la NASA lo eligió para una de sus misiones. Y es que en 2003 empezó un proyecto de la NASA junto con el Centro Astrobiológico Español para investigar el nacimiento, la zona del nacimiento, el Río Tinto, y llevar todos esos conocimientos a las investigaciones que se estaban llevando a cabo en marzo. Hoy en día todavía sigue vigente ese acuerdo de colaboración entre estos dos centros y siguen haciéndose investigaciones al respecto. Río Tinto está en la provincia de Huelva, al norte de esta provincia y seguro que os suena muchísimo porque a lo largo de los años se ha explotado tanto de forma minera como esta condición de situación extrema que se da en el nacimiento del río. El proyecto del que os hablaba, la colaboración entre estos dos centros, es el proyecto Marte. Pero no Marte como el planeta, sino Marte como siglas de una serie de palabras que nos llevan a ello. Es el experimento astrobiológico de tecnología e investigación para Marte. Y es que el Río Tinto tiene un color muy característico, es un color rojizo y esto ya nos da una indicación de que algo muy normal no es, porque tenemos en mente esa imagen idílica de un río con sus aguas azules casi transparentes y en este caso todo lo contrario. Las aguas rojizas, un color muy intenso, como el del vino tinto, también de ahí su nombre. Y esto ya nos hace saltar las alarmas. ¿Qué pasa? Pues que tenemos un alto contenido en sulfuros de metales pesados. Tenemos gran asiduidad y gran afinidad por las sales ferroginosas y por los sulfatos férricos. Esto nos da un pH muy bajo, es un río muy ácido, entre 1,3 y 2,7 para que os hagáis una idea. Y es que la cantidad de hierro que tiene, esa concentración que puede llegar hasta los, un poquito más de los 4 gramos por litro y su alto contenido en azufre, por lo de los sulfuros, sulfatos, nos hace que aquí tengamos un hábitat extremo. Viven organismos extremófilos que se le llaman cianobacterias. Bueno, os cuento que me dice Roberto que las cianobacterias están ahí como un poco en tierra de nadie. En su día fueron clasificadas como plantas y tenían un nombre un poco distinto. Después pasaron a considerarse bacterias. Bueno, está un poco entre medias. Y es que son organismos que hacen la fotosíntesis oxigénica. Esto es muy importante porque gracias a las cianobacterias que fueron los primeros elementos que consiguieron hacer esta fotosíntesis, tenemos vida hoy en día y estamos aquí. ¿En qué consiste esto de la fotosíntesis oxigénica? Que seguro que os viene bien para muchísimos temas de la oposición. Pues que estos organismos utilizan electrones del agua donde viven para convertir la energía lumínica que les llega en energía química. Y de esta forma consiguen que esos elementos inorgánicos como el dióxido de carbono o otros elementos los conviertan en elementos orgánicos. Es decir, con oxígeno que permite más vida, que permite el desarrollo de otras bacterias y otros elementos para que haya la vida compleja que tenemos hoy en día. Además, una de las investigaciones de los últimos años ha dado que en Río Tinto tenemos bacterias vivas de este tipo a más de 600 metros de profundidad. Esto es una barbaridad. Por eso hoy en día sigue esa colaboración entre los dos centros y sigue investigándose. Aunque el proyecto Marte en sí durase sólo tres años, no ha dejado de investigarse desde la NASA y desde el Centro de Astrobiología en Huelva, en Río Tinto, para ver cómo aplicamos esto en Marte. Tened en cuenta que esta concentración de esta concentración de hierro y estos pH tan extremos es muy probable que podamos llegar a tenerlo o podamos haberlo tenido en Marte hace años. Por eso, por su también alta concentración en Jarosita, que es un mineral, un sulfato de hierro y potasio que hemos encontrado. Las sondas se han encontrado en Marte y han traído a la Tierra y hemos analizado. Por esas cosas se sigue investigando en Río Tinto. Y también porque esa concentración en Jarosita y esa concentración de sulfuros y de sulfatos viene de algún sitio. Quizá estudiando la geología que nos ha dado la composición que tenemos en Río Tinto, podemos localizar en otras partes de Marte localizaciones que nos pueden llevar a tener esta situación con este río tan característico. Os cuento que el Río Tinto geológicamente, si diferenciamos la península ibérica en diferentes partes, se encuentra enclavado en la zona subportuguesa. La zona que conocemos especialmente como la faja pirítica. El nombre de pirítica ya no se está diciendo qué tipo de sulfuros vamos a tener. Pero resulta que en la faja pirítica, en Río Tinto y en toda esta zona tenemos sulfuros masivos polimetálicos. Es decir, no tenemos un mineral claro de vamos a extraer solo cobre o vamos a extraer solo hierro. No, tenemos minerales de los que podemos extraer muchas cosas porque tienen varios metales en su interior. Lo más característico que vamos a encontrar es una pirita, calcopirita, esfalerita y galero. Es muy importante esto porque de ahí vamos a extraer todo lo demás. La zona de la faja pirítica es una zona muy fracturada, muy plegada, que ha sufrido muchísimo por la orogenia varisca y por toda una serie de eventos que tuvieron lugar durante el Devónico y el Carbonífero que nos han llevado hoy en día a tener estos yacimientos de sulfuros y estas explotaciones. ¿Y cuál fue esa historia? Voy a contar simplemente grandes rasgos lo que pasó entre el Devónico y el Carbonífero. Y es que a mediados finales del Devónico tenemos unos episodios de vulcanismo especialmente intensos donde tenemos dos principales. El primero de ellos fue un vulcanismo básico. Entre medias hubo un tiempo de sedimentación y alteración y después tuvimos un vulcanismo ácido, con lo cual cambió, como podéis imaginar, toda la dinámica interna para darnos este paso desde un vulcanismo básico a un vulcanismo ácido. ¿Qué pasó después? Pues que con todo ese vulcanismo activo una vez paró tuvimos una alteración hidrotelmán por todas esas fracturas, lo que nos da una mineralización tipo stop work, que significa, no es otra cosa que decir, que es una mineralización por alteración hidrotermal en fracturas. Esto nos da toda la característica de la zona de los filones, porque todas las cortas y las minas subterráneas de Río Tinto y de todas las explotaciones cercanas están en este tipo de mineralización, mineralización hidrotermal, es decir, por el efecto de fluidos de agua a cierta temperatura que fluyen por las frisuras. Esto posteriormente también nos da una alteración de clorita que nos afecta toda la mineralización y nos empodera todavía más los sulfuros, nos los pone más a mano. Posteriormente se depositaron unas pizarras grises y acaba la sedimentación del carbonífero con las turbiditas del grupo culo. Es muy típico en toda la faja pirítica y en toda la zona subportuguesa, este tipo de materiales del grupo culo, cerrando esa variación vulcánica e hidrotermal que tenemos. Posteriormente a estas turbiditas empieza la orogenia varisca que todavía nos pliega y nos fractura mucho más todo el contenido. Como decía, en Río Tinto y en todas las cercanas tenemos explotaciones a cielo abierto y explotaciones subterráneas. Quizá en Río Tinto lo más característico, lo que más tenemos en Mante, es las cortas a cielo abierto. Sin embargo, la explotación primera surgió de forma subterránea, lo que pasa que en muchos de los casos, en muchas galerías hubo hundimientos y desprendimientos que hicieron que tuviesen que cerrar esas minas subterráneas y abrir para seguir explotando, pero a cielo abierto. Como ejemplo del subterráneo tenéis la mina de Peña de Hierro, que es visitable si vais al Parque Minero de Río Tinto. Tenéis opciones a visitar tanto los museos como diferentes minas. Y a cielo abierto, por norma general, nos viene a la mente Corta Atalaya. Es la mina a cielo abierto más grande en España y durante muchos años fue lo más grande del mundo. Aunque venía explotándose desde los romanos en la zona de Corta Atalaya y en otras zonas. Fue en 1907 cuando comenzó de forma actual la explotación y se mantuvo hasta 1994. Bueno, la explotación exactamente hasta el 92, pero la planta siguió funcionando hasta el 94 con los materiales que se habían extraído anteriormente. Para que os hagáis una idea de su tamaño, tiene 1200 metros de largo por 900 de ancho, lo que viene a ser algo más de 10 campos de fútbol de largo, para los que sois futboleros. Y no 10 campos cualquiera, sino 10 campos del Real Madrid, es decir, del Santiago Bernabéu, que es un señor campo con sus grandes dimensiones. Para que os hagáis una idea, como digo, si sois futboleros. Y de profundidad actualmente tiene 365 metros de profundidad, pero debemos tener en cuenta que esa es la profundidad hasta la lámina de agua que encontramos. Pero los estudios dicen que hay unos 100 metros de profundidad de la laguna de aguas ácidas que tenemos en en Corta Atalaya. Así que tenemos unos 450 metros de profundidad, con lo cual, con esa forma de anfiteatro romano, fue uno de los más grandes, los agujeros más grandes del mundo durante muchísimos años. Actualmente ya no lo es, pero ahí nos queda. También es visitable desde su mirador. Evidentemente no podemos bajar a la corta en sí, donde se hacían los trabajos. Pero si vais, como curiosidad, fijaros, porque en uno de los laterales hay una locomotora. Desde el mirador se ve muy, muy pequeño, pero es una locomotora a tamaño real que quedó allí de las últimas extracciones que se hicieron. Así que fijaos para que veáis el tamaño. Si vais, haced fotos y compartidnoslas, que estaremos encantados de verlas. Y ya no solo si vais a la corta Atalaya o a una mina subterránea, si paseáis por los entornos del río Tinto. Primero, ojo, si vais a la zona de cabecera del río, donde podéis encontrar científicos investigando o cogiendo muestras tanto del río como de los materiales alrededor. Y también, cuidado, como os digo siempre, no llevaos nada. Es un espacio protegido que no debemos llevarnos ni muestras de agua, ni buscar cianobacterias, por supuesto, ni llevarnos material. Si no tenemos un permiso de que vayamos a hacer una investigación, vayamos a hacer algún acto, que necesitemos muestras. Además, os animo, si estáis por la zona, a llevar a los alumnos, que es una visita muy bonita. Y sobre todo, con estas curiosidades del proyecto Marte y esas investigaciones actuales de la NASA, seguro que con vuestros alumnos conectáis muchísimo. Un saludo.